Cuando era chiquillo, que alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrí. Las rosas decían, que eras mía, y un gato me hacía, compañía, desde que me dejaste, yo no sé, por qué, la ventana, es más grande, sin tu amor. El gato que está, de nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre sabrás, de mi sufrir, porque en mis ojos, la lágrima. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna, que reía, Si amar es cerrado, culpa mía, te amo, y en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está, de nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera, el gato que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, una lágrima, una lágrima, hay una lágrima, hay una lágrima, hay una lágrima, hay una lágrima, una lágrima.